La situación en cuanto a la disponibilidad de camas en el hospital viene siendo la misma de hace un par de meses. Tenemos la sala de clínica médica con un poco más de su capacidad de ocupación. Eso lo hemos podido hacer, como siempre digo, porque hay casos positivos que uno puede internar en la misma habitación. En la sala de terapia intensiva, recién hoy a la mañana, hay un poco de alivio con cinco personas nada más internadas en el área COVID. En guardia de las 12 camas disponibles, hay ocupadas en este momento 7. Y el comunicado que circuló ayer tiene que ver con una situación particular en el momento en el que la doctora lo hizo. Nosotros ya hemos dicho varias veces que el hospital no va a dejar sin atención a ningún ciudadano que se acerque, independientemente de que tenga o no obra social. Lo que ese comunicado intentó transmitir es que se priorizaban las emergencias de aquellos que no tienen lugar para ser atendidos en otro hospital. Indudablemente, y eso nadie tiene que ponerlo en cuestión, si al hospital concurre una persona que necesita atención, así tenga la mejor de las prepagas, va a ser atendido. Nosotros no vamos a rechazar ninguna condición que le ponga en peligro la vida. Ahora, si viene alguien que dice que tiene un dolor de espalda porque hizo un mal movimiento hace cinco días y tiene obra social, obviamente que esa no es una consulta que debiera hacerse ni ahora ni nunca en guardia. Pero ese comunicado fue temporario y en ese momento nada más. Es habitual que se pueda hacer algo interno, parecido, pero no tenemos ninguna situación como para decir, bueno, no hacemos nada y no atendemos a nadie. ¿Para esa situación sería una guardia, no una guardia de COVID, sino una guardia que está separada, digamos? La guardia es la misma, la guardia es la misma guardia que atiende todos los pacientes. En ese momento la mayor ocupación estaba con las camas dedicadas a pacientes COVID, que bueno, hoy ya hubo posibilidad de manejarlos de otra manera, pero les insisto, fue un momento particular de la guardia. La situación del hospital lamentablemente es la misma, las consultas en ambulatorio siguen siendo altísimas, así es que la situación nuestra, yo leí algún otro comentario que no es tan así, bueno, nosotros no bajamos en ninguna de las atenciones ni de las internaciones.